Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos rápidamente con Matías Aguada que está en la calle. Matías. Así es, estamos en el Parque 9 de Julio porque hoy nuevamente el pueblo obrero tendencia a convocar una manifestación con las mismas consignas que se vienen escuchando desde hace varios meses y vamos a preguntarle primero por dónde van a estar, si es que va a haber cortes en los accesos a la capital, cuáles son los motivos y también cuáles son los planteos que están haciendo a nivel nacional porque es una jornada de lucha que encabeza este movimiento de izquierda a nivel nacional. Vamos a hablar ahora con una referente local del pueblo obrero tendencia que es Laura Alegre. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a la audiencia. ¿Cómo se van a movilizar hoy? Hoy, bueno, estamos concentrando aquí en este momento en Parque 9 de Julio. Vamos a marchar a Plaza Independencia, vamos a concentrar frente a Casas de Gobierno. Es una movilización central hacia Casas de Gobierno. Vamos a poner en pie una olla popular. Y como señalaba aquí el señor periodista, es una jornada nacional de lucha la cual se está llevando adelante en distintos puntos del país. Una nueva jornada nacional de lucha piquetera, en la cual, como bien señalaba, son planteos con los que venimos sosteniendo hace meses porque hay un gobierno que ha decidido llevar adelante un ataque, una ofensiva hacia los desocupados en un momento donde la pobreza crece a números que son insostenibles, que son históricos a nivel de la pobreza que padecemos en este momento en el país, la desocupación, ha decidido eliminar los planes sociales. ¿A qué se refieren ustedes particularmente cuando dicen que se eliminaron los planes sociales? Lo que plantea el gobierno es que no se van a abrir nuevos cupos para el potenciar trabajo, que es el plan social es un subsidio al desocupado, al compañero trabajador que no tiene un trabajo o está en búsqueda de un trabajo, es un subsidio, un paliativo. Esto se ha cerrado del cupo para las organizaciones independientes del Estado. ¿Desde cuándo, más o menos? Desde el mes de octubre, desde el mes de octubre, y esto ya lo venimos, hoy estamos en el mes de octubre, ya lo venimos sosteniendo hace ya un par de meses, donde veníamos viendo esto y ya está la decisión deliberada, ya planteada hace cerca de un mes por el ministro Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, y esto es un duro ataque que nosotros salimos a denunciar, a rechazar, a la vez que hay compromisos ya asumidos por parte del ministerio. En las últimas jornadas de lucha del mes de junio, mayo, abril, hemos arrancado nuevos cupos con fechas de cobro del 5 de octubre y ahora el gobierno se niega a proceder al pago, argumentan que no hay presupuesto, ese es el argumento que dan cuando vemos en las noticias, en los periódicos, que se están discutiendo continuidad de pagos de deuda externas del FMI por miles y miles de millones de dólares. ¿Ustedes creen que se deberían aumentar la cantidad de planes sociales en este momento? Sí, consideramos que frente a una situación de miseria, de aguda miseria, de aguda pobreza, de desocupación, porque acá hay un problema fundamental que es que no hay trabajo. Entonces, frente a la falta de trabajo, el plan social es un subsidio para hacer frente a la crisis, a la miseria que viven las familias trabajadoras. Pero desde ya que nosotros, no es la única consigna que nosotros levantamos, nosotros venimos aquí a exigir trabajo genuino. ¿Qué significa trabajo genuino? No es el trabajo que ahora propone el proyecto de masa que entró a diputado, que es el de trabajar en condiciones de semiesclavitud, por 15.000 pesos en el campo, en la alimentación, en la construcción. No, eso no es trabajo genuino. Trabajo genuino es un trabajo digno con un salario que esté acorde a la canasta familiar, que tenga los aportes jubilatorios, con obra social. Hoy estamos en una situación donde, frente a la pandemia, frente a que se hayan agudizado todas las condiciones de vida, no se puede acceder a una obra social, no se puede acceder a la salud. Entonces acá nosotros exigimos, venimos a exigir que el Ministerio, que el Gobierno, cumpla con los compromisos asumidos, y venimos por trabajo. Nosotros queremos trabajar trabajo genuino, real, con un salario bajo convenio, y con todos los aportes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, está bien entonces la información sobre esta nueva jornada de protestas, que va a implicar que el Poder Obrero Tendencia se va a movilizar por calle San Martín. Atención a todos los automovilistas que vayan a circular por ahí a partir de las 10 de la mañana. Ellos se van a movilizar hacia Casa de Gobierno, es decir, hasta la calle 25 de Mayo. Ahí van a instalar una olla popular hasta el mediodía, hasta las 12 y media, más o menos, aproximadamente. Y por eso es que seguramente el tránsito va a estar complicado en los alrededores de la Plaza Independencia. Nos referimos a las calles La Prida y 24 de septiembre, además de la calle San Martín. Bien. Bien. Bueno, gracias Matías. Estar atentos entonces con lo que va a ser esta movilización, este reclamo del Polo.